¿Qué es el Secretario General de los Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de Tucumán? Soy Secretario General de los Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de Tucumán y bueno, hoy tengo una empresa, por eso vine a participar dentro de los jóvenes en la parte de la política gremial empresaria. Mi empresa se dedica a las remanufacturas de insumos para impresoras, la seré una industria nueva, emergente, que está dando rédito en varias economías de distintos países. Es una industria que tiene el fin de remanufacturar los insumos obsoletos y volverlos a introducir en la cadena de consumo. De esto se generan fuentes de trabajo legítimas. Por ejemplo, yo como te decía que me dedico a hacer insumos para impresoras láser, cada 100 insumos remanufacturados se genera una mano de obra. Como estudiante universitario decidí emprender mi empresa. La verdad que el tema de los ciber empezó a decaer. Hice bastante plata en los ciber, abrí tres ciber, dos al frente de la quinta aeronómica, uno en Concepción. La verdad que ha sido bastante reedituable. Lo cerré en el 2006 porque quería encarar otra cosa que me caltapultara a una empresa más grande y empecé a ver opciones. Me contacté con gente de Bahía Blanca que hacía los productos de estos remanufacturados. Empecé a pedir informes sobre ello, de qué se trataba. Traje estos insumos y empecé a distribuirlo en San Miguel de Tucumán. La verdad que hay que tomarlo como desafío. O sea, cada obstáculo en el camino hay que tomarlo como desafío. Una vez que vos lo tomas como desafío y superas eso, te sentís halagado y lleno de ánimo para seguir avanzando en el desarrollo de tu proyecto, de tu empresa. Si lo miras desde otro punto de vista, caes en la depresión. Me pasó muchas veces que, me acuerdo una anécdota, iba cruzando la plaza de Independencia hacia la Casa de Gobierno, después de haber ido a ofrecer los productos, los tóneros, en distintas administraciones, en distintos lugares, donde alguien me decía, sí, está bueno, que yo te voy a llamar, y otro directamente me cerraba la puerta en la cara, no me atendían. Tenía unos zapatos con unos agujeros ahí en la planta de piedra, los que caminaban, andaba en colectivo, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cruzaba la Plaza de Independencia, la Casa de Gobierno, y me agarró una desesperación, porque ya iban varios meses que nada y el respaldo que yo tenía de capital se iba disminuyendo. Entonces, ¿qué hago? Y lo que hice, inmediatamente, es volver a soñar. O sea, me metí en una burbuja de ilusiones. Yo pensaba cómo iba a ser mi fábrica, mi pequeña fábrica de insumos. Me la imaginaba con toda la gente trabajando, vestido con delantales. Y eso me volvió a dar ánimo y fuerza. No obstante ello, yo siempre acostumbraba, cuando hacía todas las visitas, llegaba 12 y media, me iba a las librerías, buscaba libros y me ponía a leer, a investigar, y muchos libros de autoayuda, de marketing, de administración de empresas, porque llegó un momento en que no tenía solamente para el colectivo, para volver, y no tenía para comprar esos libros. Y eso me ayudó un montón. O sea, ahora adquirí los libros, los tengo en la biblioteca, y cada vez que necesito fuerza y ánimos, con solamente mirarlo nomás, me vuelvo a introducir en esas burbujas que te describí hace un rato, y me da fuerza para seguir marchando. Y eso me ayudó a diseñar los proyectos de ley y de ordenanza que están presentados en la provincia, en la legislatura. Sí, los jóvenes empresarios se reúnen los días jueves a las 20 y 30 en la federación económica. Se trata un tema de índoles empresarial, de los jóvenes empresarios, y de emprendedurismo, todo referente a lo que es la política gremial empresaria. Y bueno, el mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes es que empiecen a idealizar su proyecto o su empresa, a definir imaginariamente la empresa y diseñar su proyecto. El proyecto es lo que le va a acompañar durante toda la vida de la empresa y va a ser el corazón de la empresa.